Tenía, hace dos sesiones, él me aparece, ya estoy grabando la sesión del día de hoy, como es costumbre. Hace dos sesiones este muchacho me aparece en el grupo de participantes, de matriculados, pero pues ni se ha comunicado conmigo, ni asiste a clase. Entonces no sé si es, debe ser alguna equivocación, pienso yo. Ya me ha pasado con otras asignaturas, donde aparecen muchachos inscritos, pero resulta que están viendo ese otro curso. Entonces solo nos faltaría Laura. Bueno, cuéntame cómo les fue con la actividad de los fundamentos técnicos. Bien, bien. Actividades muy buenas, vi por ahí. Profe, yo no lo hice como un cuadro, yo lo hice así como una presentación, como la cosa que estaba haciendo que día. Hiciste un PowerPoint, pero el video lo insertaste adentro del PowerPoint, ¿cierto? Sí, dejé el link ahí, pues es que, pues no sé qué otra forma subir, entonces lo cargué al drive y copié el link, se lo dejé ahí en el PowerPoint. No, pero el video era cortico, tus compañeros lo subieron como un archivo normal, ¿cierto Juan David? Si mal lo subió así. O sea, ¿así, así, así, así el link queda mal? No, pero sí, no, pues. No, lo que pasa es que el Moodle, el problema, profe, es que el Moodle no deja pasar un video de más de 300 megabytes de peso, creo que es que es, entonces normalmente es un video de 2 minutos 30 y si se pasa así, se dan 2 segundos, toca como lo hace Luis. Sí, a mí el Moodle no me deja cargar videos, yo no puedo subir ningún, nada, nada, no puedo, es más, no puedo, si yo quiero subir un link, no lo puedo copiar directamente al Moodle, sino a todo me toca cambiarlo por un archivo, todo. Sí, no, eso sí, a todos nos toca. En el Moodle ni siquiera me deja responder los foros directamente, sino siempre me ha tocado esperar a que alguien responda para poder responder en el Moodle, no sé por qué el mío está... ¿Los foros? Espera, 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 porque ahí sí me entraste en otro tema, ¿qué pasa con los foros? No me habías dicho nada con eso. Pues porque como yo los he respondido, pero entonces lo estoy haciendo, espero a que Laura conteste y yo le respondo a Laura, pero yo responderle al foro directamente, o sea, yo he tratado de responder los foros cuando nadie ha respondido y no puedo, no me da permiso. ¿Qué es lo que pasa Luis? Cuando nadie ha respondido, como tú dices, uno debe crear el tema, ahí se crea el foro, porque obviamente si no hay tema creado, pues nadie puede participar, nadie puede contestar, pero en el foro, por ejemplo, si usted tiene una consulta, usted pone el nombre de la consulta, mi consulta es sobre acciones técnicas ofensivas, ese es el tema de tu consulta y abajo puedes hacer la descripción del foro y ya los demás podemos visualizar el foro, el tema que tú creaste y podemos interactuar. Uy, pues ahí me deja, me deja cabeza, porque, pues, es que como, yo pienso que en el foro el docente pone la pregunta, ¿no? No, 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 ahí es donde está la equivocación, sí, bueno, si el docente la crea, perfecto, pero es que no solo el docente, o sea, usted no debe esperar a que el docente cree una pregunta, si usted tiene una pregunta de la clase, usted la puede hacer. No, sí, 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 yo entiendo, profe, sino que, digamos, cuando hay una pregunta a la cual responder en el foro, a mí no me deja responderle directamente a la pregunta. Lo que pasa es que a veces ellas ponen la pregunta así, pero no hay como darle como responder y ponerlo, sino usted tiene que ponerle donde dice añadir un nuevo tema de discusión, y ya, con eso responde. Es lo que yo le estaba diciendo, Juan David, usted crea el tema, cuando usted crea el tema, pues usted puede responder. Ah, yo no sabía. Yo sí había picado ahí, pero como me aparecía asunto y mensaje, yo dije, no, de pronto creo otra pregunta. No, tranquilo, mira, ahorita lo que podemos hacer, ahí ya veo que Laura se pudo conectar, ahí vamos a hacer, y si quiero ahorita, un ejercicio práctico, sencillo, con cualquier pregunta, cualquier duda, de pronto. Es más, Luis, ¿puede usted en este momento compartir pantalla? Sí, claro, precisamente, esto ya está en el foro de la semana 6, donde no hay nada. Perfecto, entonces vamos a crear ahí un foro. Ah, no, pues fuera sabido. Pero es que también a veces, no, y está ahí, el tema es que a veces no preguntamos, no sé si sea por miedo, no sé, por pena, no sé, pero pues pregunten. Bueno, ahí está equipo fútbol. Mira, mira lo que yo les puse, por ejemplo, ahí, en material complementario, ¿ya lo habían visto? Bueno, igual, igual lo hice visible antes de empezar la clase, o sea, yo lo monté ya hace tiempo, pero lo puse, por ejemplo, ahí, el parcial ya está montado, pero pues no le he dado habilitar para que ustedes lo puedan ver, porque primero va toda la explicación y luego sí lo empezamos a desarrollar. Ahí, por el momento, lo que pueden saber, ¿qué dice ahí, Luis, en el título? Escala de evaluación para asignación de nota en el parcial teórico. Listo, ¿qué entiendes ahí por esa tabla? No, pues ahí dice, si gana, si responde una pregunta bien, vale 0,41 tanto. Excelente. Si usted es de los que dice que 3 es nota y lo demás es lujo, necesita responder 8 preguntas para sacarse 3,3, porque si responde 7, se saca 2,9, se tiró el parcial caballero o dama. Sí, muy bien, o sea que está clara como el agua, ¿cierto? Esa explicación de esa tabla. Bueno, entonces vamos al foro. Esa es como la escala de evaluación que ustedes vean, ya saben, bueno, ah, tuve 9 aciertos. Entonces usted va a la tabla y mira, baja un poquito, baja un poquito la pantalla, buscas 9 aciertos, es un 3,7. Entonces usted ya sabe cuántos tuvo, cuál es su nota del parcial. ¿Listo? Bien. Entonces vamos al foro. Vamos al foro para que, eso, entre ahí al foro de semana número 6. Entonces digamos que yo no había montado la tabla o la escala de evaluación. Entonces tú le das añadir un nuevo tema de discusión. El nombre va a ser calificación del parcial. Pongámosle un ejemplo. Calificación del parcial. Y lo estoy haciendo así para que tú veas que no el docente tiene que crear la pregunta. Usted la puede crear. Y el docente después le daría respuesta. Entonces en el mensaje, ¿qué vas a decir? Buenas tardes, yo quiero saber, no sé, ¿qué le quieres poner? ¿Cómo va a ser la valoración de las preguntas en el parcial, por ejemplo? ¿Cómo será la valoración de las preguntas en el parcial? En el parcial teórico, corte número 1. Siempre que hagan una pregunta, por favor, traten de ser muy explícitos. O sea, dejen clara toda la información que quieren decir. A veces pensamos unas palabras para preguntar, pero a la hora de escribir no le ponemos sentido. Buenas tardes, ¿cómo será la valoración de las preguntas en el parcial teórico? Corte número 1. ¿Sí? ¿Así está bien o quieren que le añadamos algo más? Bueno, como este es un ejemplo, tú le das enviar al foro. Y ahora te vas a dar cuenta que ahí quedó creado el tema. Dice calificación del parcial. ¿Qué quiere decir? Si yo abro mi plataforma y voy al foro, voy a poder ver. Semana número 6. Voy a ir al foro. Y aquí ya dice, mire, calificación parcial comenzado por Luis David Beltrán. Ahí me dice la hora. Y si yo le quiero responder ahí. Mira, de una vez te voy a responder. Luis, ¿me estás escuchando? Sí, señor. La escala de valoración se encuentra en el material complementario. Bien. ¿Tú puedes ver ya mi respuesta? Dale cargar de nuevo. O F5. Y ves, abre la pregunta. Ahí puedes ver, mira. La respuesta. ¿Listo, Luis? Listo, profe. Ya me di cuenta cómo es la cuestión. Perfecto. Para los demás compañeros, ¿alguien tenía duda con el foro? Por eso era que de pronto no lo habían usado, porque yo veía que me enviaban preguntas, pero no... Es más, por ahí creo que fue el caso de Laura. Laura me envió unas preguntas por el chat, ¿cierto, Laura? Sí, sí, señor. Ah, por el foro. Pero sí, por el foro, también tenía ese problema. Pero ya vieron. Yo por eso nunca he podido responder una pregunta de primerazo. Sí, sí, pues no siempre porque fuera a juicio, sí le entrara a mirar, pero muchas veces intenté hacerlo de primera, sí no. No, la verdad, no. Pues sí picaba bien añadir nuevo tema, pero yo decía, no, Paila, yo creo que eso es crear otra pregunta. No, eso no debe ser por ahí. Igual, igual si tú la creas, pues eso no tiene ningún inconveniente. Digamos que se supone que el foro se utiliza para eso, para crear alguna duda, si usted tiene en la clase. Sin embargo, es para que se den cuenta los canales que existen. Está el foro, existe ese chat que también Laura lo utilizó, que es un chat que es de la plataforma. Salen en la parte superior de la plataforma. Si quieres, vuelve a la plataforma un momentico, Luis. Señor Profe. Vuelve un momento a la plataforma, a la de Moodle. Si ves que arriba tienes como un mensaje, arriba, mira, tienes, ahí, mira, ábrelo ahí, y ahí te dice, mira. Ahí te dice como quién, quién te escribió. ¿Viste? De esa forma también me pueden escribir. Sí, esto sí lo había visto, esto sí ya me lo dejaba. Creo que yo lo escribí por ahí al director del programa. Eso. Laura por ahí también me hizo algunas consultas. Entonces sí es bueno, muchachos, sobre todo para el tema de... Es que mi compañera no es Siri, vea lo que se ponía a escribirme. También. Eso tú me lo escribiste, amigo. Pero te sabes en mi casa, que madura. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí ya saben que pueden usar esa. Y el otro canal que tenemos de comunicación, que también lo han usado, es con el monitor, que es Juan David, a través del WhatsApp. Bueno, para iniciar con la sesión de hoy, sesión número 6, vamos a iniciar con una socialización breve, no tan extensa, de los fundamentos teóricos. Entonces, yo creo que ya que está Luis, pues arranquemos con Luis, ya que está compartiendo pantalla. Luis, tu actividad. Listo ya, profe. Un momento. Por favor. Mientras que tú organizes ahí, yo voy a hacer un pequeño llamado de asistencia. William, Javier Acero. Presente. William, cuéntame, ¿qué dificultad tuviste para subir la actividad? Veo que no subiste nada. No, profe, lo que pasa es que el sábado fui a subir la actividad y el video, y como el video estaba aparte, como puedes escuchar a los compañeros que eso tiene un límite de megabytes. Entonces, no me quiso subir el video, y lo iba a subir el domingo, y no tengo luz desde el domingo, entonces, tengo el trabajo, pero en mi computador, y yo ahorita no estoy en mi casa, pues para conectarme a la clase. Complicado, William, complicado porque yo dejé la actividad con buen tiempo de antelación. Es más, la actividad era para entregar el viernes, era el plazo máximo. Sí, profe, pero pues, o sea, es que ya lo tenía todo hecho, solo era subirlo, y el problema fue lo de las megas. Yo te entiendo, pero entonces ahora entiéndeme tú a mí. Tú no subiste ningún tipo, ni un archivo, nada, diciendo, por lo menos, vea, es que no puedo subir el video. Hubieses hecho lo que hizo Luis David, él subió el link. Pero no nos podemos quedar varados. Además, está el chat, está el foro, o sea, hay muchos canales de comunicación para que me hubiesen dicho. Yo, sintiéndolo mucho, estás evaluado de cero en esta última actividad, porque no entregaste nada. No eres el único. A ver, es que no entregaron nada. Pero bueno, esos casos particulares los podemos ver al final, ¿ok? Listo, coger. Llego Alejandro Ávila. Es el muchacho que ustedes me dicen que ni siquiera conocen. Luis David Beltrán, si está, Soldá Maris. Soldá Maris, yo la vi por ahí. Presente, profe, acá estoy. Gracias. Laura Tatiana, también la vi que ingresó. Ever Felipe. Presente, profe. Presente, profe. Listo. Vanessa Alexandra. Presente. Listo. David Leonardo Molina. Presente, profe. David Leonardo, el mismo caso de William. Preocupado por usted, hermano. ¿Qué pasa que no presentan las actividades? ¿Usted es consciente de ello? Sí, profe. Es que no. No, no, es que he tenido, me convidí de casa, no he tenido internet, también he estado trabajando, entonces. Pero es complicado. ¿Te vas a arriesgar a perder el primer corte? Complicado empezar así, pero bueno, ya esas particularidades las podemos hablar más adelante. Y Juan David Suárez. Presente, profe. Entonces, ya saben, David, David Leonardo Molina y William, casos específicos, o sea, se quedan por favor al final conmigo y vamos a charlar este tema, bueno. Bueno, sobre todo no lo hablamos aquí, por lo que pues estamos en la grabación de la sesión. ¿Listo, William y Leonardo Molina? Sí, profe. Sí, Daniel. Perfecto. Bien. Listo, Luis David. Entonces, cuando quieras puedes empezar. Nosotros vamos a ver las pautas, ¿sí? Para que todos lo hagan de la misma manera. Yo les di a ustedes unos fundamentos técnicos y teníamos que buscarlos, buscar la descripción con alguna imagen. Bien. Y aparte de eso, les asigné un fundamento técnico para hacer el video. ¿Cierto, Luis David? Sí, profe, correcto. Listo. Entonces, empezamos con el tuyo. A ver, ¿cómo te fue con los fundamentos? Bueno, buena tarde para todos, me refiero. Qué bueno saludar y ser saludado. Pues, corregí lo de la vez pasada, de la forma de citar y de cambiar lo que era la mera bibliografía a una, pues, en este caso, cibergrafía. Porque, porque usé mucho, pues, todos los saqué de internet, pero, pues, aquí usé libros y PDF y artículos. Pero, pues, es como he sacado de internet, entonces, estuve leyendo y se le llamaba cibergrafía. Entonces, corregí eso. Entonces, pues, vamos a ver. Cibergrafía, webgrafía. Ok, pero es bueno citar, porque a veces, qué pena, Luis, que te interrumpa tanto, pero, como tú sabes que siempre el primero es como el que va orientando cómo es. Es bueno citar siempre lo que yo consulte. O sea, quiere decir que si hay algún libro, pero, pues, también lo utilicé, pero no encontré nada. Pero lo consulté, también estuve revisando, ¿bueno? Listo, profe. Listo. Entonces, empezamos. Bueno, entonces, hablamos del pase. Esto lo saqué, aquí hay tres definiciones de tres personas, pero los saqué en un artículo. ¿Puedes activar tu cámara? Ahorita, por favor, para el parcial. Bueno, listo. Póngame, póngame cuidado. Para el parcial necesito todo mundo con la cámara activa. Profe, yo no tengo, no puedo. No puede presentar parcial, entonces. No, mentiras. Uy, profe. No, 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 no. No, ya, en esos casos particulares no importa, pero, pues, tiene que estar ahí conectado. Igual recuerde que su parcial es individual y usted hace el envío del cuestionario. O sea, arriba hay un Dios que todo lo ve y no me deja pecar. No, tranquilo, no hay problema. Pero sí necesito que ahorita todos, pues, se vayan ubicando de pronto en una zona donde tenga buena iluminación. Y cuando yo les diga, pues, a la hora del parcial activamos las cámaras. Entonces, no, Luis, no te vas a poner a leer fundamento por fundamento, sino más bien con tus palabras. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa bibliografía que consultaste? Listo, listo. Bueno, entonces decimos que el primero es el pase y digamos que en resumen, como lo dicen los tres, los tres autos, los tres personajes que encontré, sencillamente es darle el balón a la otra persona. Ya la manera o la forma o lo que usted use, ya eso ya depende de usted como persona, de su capacidad técnica, digámoslo así. Pero sí hay como unas sugerencias, ¿no? Ah, sí, claro. Por parte de la bibliografía. Sí, claro, pues, hablaba sobre todo lo que es la mera técnica. Entonces, saber, por lo menos, un pase que no, que borde interno. Entonces, que no, que hay que darle de tal manera o de empeines, sí, cosas así. Y, pues, también tener una buena capacidad de visión periférica o algo así. Sí, pues, puse a Riquelme, porque para mí es uno de los últimos diez. Entonces, lo puse al hombre. Bueno, pues, entonces la siguiente es la conducción. Y conducción es trasladarse de un lugar a otro dentro del campo, teniendo el dominio o la posesión del balón. Entonces, bueno, y, pues, Bermúdez 2020, ahí puse a Eden Hazard. Esa conducción puede ser corta, ahí como la lleva como en la imagen, ¿no? Corta, pero puede ser un poquito más larga, ¿no? Cuando son distancias mucho más largas, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, hablaba de dos conducciones, que era la individual y también la conducción con interacción. Entonces, cuando hablaba de conducción con interacción, decía que era como trabajo en equipo, lo que era, digamos, una pared. Entonces, uno va conduciendo, pasa el compañero y él se la devuelve. Ok, listo. Bueno, luego hablaba del dribbling. ¿El dribbling? Sí, el dribbling. Pues el dribbling es generar como una, alguna jugada, algún, algún movimiento, tratando de sobrepasar el rival y dejándolo a la espalda de uno mismo, si uno lleva el balón. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí puse a hacer R7. El remate, pues, obviamente, pues la idea del remate es siempre apuntar al arco, ¿no? La idea es anotar un gol, es disparar al arco. Y el remate se puede dar, pues, con el pie, remate de cabeza, pues, que el remate de cabeza no se usa mucho, sino cuando está muy cerca del área, ¿no? Cuando es un pase, cuando viene un pase, un centro. Y generalmente, pues, el pegue y ahí puse a Ronaldinho, como el mejor. Entonces, ya el juego de cabeza... Vanessa va a salir hablando de todos sus jugadores, mejor dicho, que bien. Ya puse ahí juego de cabeza. Entonces, en juego de cabeza, al comienzo, ahí alcancé, ahí al comienzo, aquí en esta partecita, voy a hablar un poco de historia, porque no se, no se, o sea, el juego de cabeza no se presentaba al comienzo de lo que se creó como el fútbol, sino únicamente era el pie, de pronto el pecho, ¿sí? Pero entonces se vio la necesidad. Lo que hacían era que cuando el balón iba muy alto, alzaban las manos y bajaban el balón para poder, para cogerlo y para poder seguir jugando. Entonces, ya después de implementarlo en el juego de cabeza, como aparte de la esencia del fútbol, ya fuera para rematar, para hacer un pase, para hacerse un autopase, en fin. Me llama la atención que, ¿fue que te saltaste un, o lo hiciste en otro orden? Porque según mi orden teníamos, era la recepción, después del remate, ¿no? Sí, creo que lo tengo en desorden. Ah, bueno, listo. Entonces continuemos. Sí, y el que no está en desorden, ¿por qué no lo hice? No sé. Ah, yo creo que se me olvidó. Bueno, vamos a ver. Sí, porque di el pase, pero no vi la recepción. Quizás van de la mano, ¿no? O sea, ¿cómo? No importa, no importa. Continúa, ¿no? Que no vi la recepción, pero... Dale, continúa entonces. Después del juego de cabeza, saque lateral. Tengo saque lateral, pues es la forma de, cuando el balón sale de la zona, de las bandas, de las zonas laterales, que el balón sale de la zona de juego, entonces es la forma de volver el balón al campo, ¿sí? De reanudar el juego, muy bien. De reanudar el juego. Entonces, pues a la base de que se deben respetar tres normas, que es la posición, la forma de agarrar el balón y la técnica de lanzamiento. Listo, y pones una gráfica, muy bien. Eso es el Arsenal, creo que ese es Tío Walcott, bueno, no sé, no sé quién será. Juego del portero. Walcott, no creo, por el número no creo que sea Walcott, pero bueno. Sí, ahí lo perdonarán. Bueno, entonces ya hablamos del juego de portero. Pues es, en el juego de portero, pues yo últimamente se ha ido como modificando, ¿no? Porque ya empieza uno a ver jugador. Bueno, pues ya existía que fue Reneguita, pero últimamente se ha ido usando más en la estrategia de juego, porque ya uno ve que a los porteros no solamente se les pide saber usar las manos, sino ahora saber usar los pies, ¿sí? Correcto. Entonces que ya vemos a Manuel Neuer, a Ter Stegen, entonces ya se pide que él sepa hacer pases, hacer... Se convierte en... No, y Neuer, por ejemplo, que vaya a hacer goles también, porque en últimos minutos va al área y define cabeza, y se convirtió, realmente se le empezó a dar la importancia al arquero, porque antes se veía como un jugador aislado. De pronto para Vanessa, que es nuestra compañera como que la que menos idea tiene de pronto del fútbol, o que no lo ha practicado. ¿Cierto, Vanessa? Pues, profesor, sí, sabía que ya lo habían integrado, porque fue de las pocas cosas que sé una vez en una charla de fútbol, sí escuché que se había integrado al portero al juego. Exacto. Últimamente el portero ya ha sido añadido como un jugador más, como una pieza fundamental, que debe ser así. Además, una característica fundamental del portero es que es el único jugador dentro del campo de juego que puede utilizar las manos. ¿Sí? Pues obviamente los demás la pueden usar en los saques de banda y demás, pero por eso digo, dentro de las acciones de juego, dentro del terreno de juego, es el único. Claro, tiene algunas condiciones, cuando se la devuelve un compañero, pues no la puede tomar con la mano, ¿sí? Hay algunas reglas que debe tener en cuenta, pero ya se ha vuelto muy técnico, es un jugador que le da mucho control al partido, mucha temporización, ¿sí? Entonces eso se ha visto, podemos decir que en los últimos, yo creo que por ahí 10 años, más o menos, se ha empezado a ver como esa importancia. Listo, David, continúa. Bueno, ahí hablaba de la coordinación completa que se debe tener, que el portero debe tener, una coordinación corporal, pues porque, digamos, en el caso de donde se ve la imagen de David De Gea, sale y debe el salto, que subir la rodilla, que subir los brazos, pues los que en algún momento han hecho o hemos hecho de portero, nos enseña que también debemos salir gritando para agarrar el balón, para que el defensa como que nos dé permiso para no chocarnos con nuestro propio compañero, o sea que debe haber una coordinación corporal completa. Y pues aquí están las consideraciones posturales, pues que nos las vamos a hablar, ¿no? Que cómo va la posición de la rodilla, la posición del tobillo. Sí, más adelante, más adelante, vamos a ir entrando como en esas particularidades, porque les voy a aclarar algo. Por más de que hoy estemos socializando la actividad de fundamentos técnicos, fundamentos técnicos no va a entrar en el parcial, de una vez les digo. O sea, nuestro parcial va hasta la semana 5, que serían acciones táctica ofensiva. ¿Listo? El tema del todo el fundamento técnico quedaría para el segundo corte. ¿Listo? Para de pronto los que estaban ahí como preocupados, preocupados, o uy, bueno, ¿y qué nos van a preguntar? No. Entonces el tema de la técnica va para el segundo corte. Listo, David, continúa. Listo, bueno, fundamentos técnicos con el balón, la finta. Bueno, pues yo puse a Messi con esa jugada que le hizo a Boateng. Yo creo que todo el mundo la recuerda. Dios, que lo dejó en el piso, sí. Entonces, pues ahí la idea es como confundir mentalmente al rival, ¿no? Como que voy para aquí, pero voy para allá, como que no, como que sí. Entonces, pues esa es la idea. O sea, usar nuestro cuerpo, nuestra agilidad para confundir al rival. ¿Sí? Entonces ahí Messi va para la izquierda y luego para la derecha y dicen toda Boateng. Hay una, de pronto, de la bibliografía que usaste o que usaron, pues para todos. Hay algo que se parece mucho a la finta y que hay otros autores que lo nombran. ¿Qué es? ¿Cuál es ese gesto técnico? El regate. El regate. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Laura. No sé, profe. Si no estoy mal, profe, es la habilidad con la que ejecuta la acción. Uno, pues, es como lo que conocemos como la jugada o, bueno, resumámoslo a Neymar que pasa el pie por encima y le hace el gesto y se lo saca o el que simplemente lo engancha y ya. O no, es más bien, digamos, que la finta es la acción, o sea, la acción y el regate es más. ¿No? Laura, no te escuché la última parte. Perdón, se te cortó. La finta es más una habilidad que una acción. No. ¿No? No. Luis David, ¿tú tienes clara la idea o la diferencia entre finta y regate? Creo que la diferencia va en la conducción. Sí, dependiendo de los autores, pero la diferencia, ¿cuál sería? O sea, digamos... O es una con el varón y la otra no. Ahí está, sí señora, esa es. Ahí está, Laura. Esa es la diferencia. La finta va en balón y le regate... La mayoría de los autores hablan de la finta sin balón, que quiere decir que un jugador puede realizar finta sin balón. Para usted, hace una finta... Vanessa, ¿entiendes lo que es una finta? Pues, más o menos. Mira, te voy a dar una explicación sencilla con un ejemplo para que lo puedas asimilar más fácil. La finta, por ejemplo, la gráfica que está mostrando Luis David, esa sería un regate, porque él va con el balón y cambia la dirección para evadir a un contrario. Sin embargo, la finta la puede realizar cualquier otro jugador que intenta como desmarcarse y engañar al contrario, pero esta puede hacerse sin balón. Esa, digamos, que es una de las diferencias que ustedes van a encontrar entre finta y regate, dependiendo del autor que lo canté. Ya tengo el ejemplo en la imagen más tarde, por si acaso. Ah, listo. Perfecto. Pero sí, Vanessa, más o menos así con mis palabras, ¿lograste entender qué es la diferencia? Sí, sí, señor. Es como lo que a veces decimos, bueno, voy hacia la izquierda, pero en realidad le hago un amague y engaño al contrario y voy hacia la otra dirección. Esa sería la finta. Cuando yo la hago con el balón, ya sería como el regate. Señor, Luis David. Pues, leyendo aquí, creo que lo describe, solo que entonces me equivoqué de imagen. No va a permitir leer este pedazo. Sí. Pinta. Consiste en enviarle información errónea a los sentidos del rival para confundir a su cerebro. Podemos mover rápidamente una pierna, la cadera o el torso, hacia una dirección para inmediatamente cambiar a otra. Ajá. Punto. También contamos con los regates habilidosos o filigranos para ejecutar un hábil malabarismo con el balón y así despistar al oponente. Correcto. ¿Viste? Ahí está la diferencia. Y no es que esté mal tu imagen. Simplemente hubiese sido bueno que pusieras esa como regate y la otra como finta. Entonces ya genera la diferencia entre las dos. Pero no es que esté mal. No es que esté mal. ¿Listo? Igual para eso estamos aquí aprendiendo. Ahí yo estoy seguro que ya todos sabemos identificar entonces esa parte. Bueno. Listo. Continuamos. Entonces, cambios de dirección. Toca un poquito más rápido porque si no, vamos a hacer el parecer por allá a las 5 de la tarde. Bueno, entonces ahí hablamos que los cambios de dirección pues es tratar de cargar el campo hacia otro. O más bien de liberar la carga que está hacia un lado y enviarla a otro. Así como está en la imagen. Entonces ahí está el que tiene la posición del balón y está rodeado por 5 jugadores. Este compañero que está libre, entonces se le pasa el balón para liberar la carga y la presión que hay a este lado. Y darle continuidad al juego. Entonces hablaba que pues habían cambios de dirección, pues lo que vimos que había, laterales y horizontales. Y no encontré el balón y no encontré el balón, la cita no la encontré a saltos. Entonces no lo puse, profe, pues porque no le encontré una, algo como una... Saltos, es lo que más, lo que más, digamos de las acciones más repetitivas dentro del juego. Pero yo no le encontré una, ¿cómo se llama eso? Una referencia bibliográfica, o sea, pues... Ok, como un autor que plantearía. Sí, pues por eso no lo puse. Y ahí está la... Sin embargo, veo que tú tuviste o te equivocaste. Devuélvete a la de cambios de dirección, porque cambios de dirección es un fundamento técnico sin balón. Y tú me estás hablando de cambio de orientación, que es otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, sí. Tienes razón, profe. Eso es para que todos, no, igual, eso es para que lo tengamos en cuenta. A veces queremos decir una cosa, pero planteamos otra. Entonces, ¿listo? Pero en realidad, el fundamento como tal que yo se los di, fue carreras con cambio de dirección. Los famosos zigzags, las diagonales. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ah, ¿podemos ver tu video o...? Sí, no pasa nada. No se puede ver. Pues intentemos saber qué tal se ve. Pero entonces voy a dejar de compartir para volver a compartir, para que se escuche. Listo. ¿Cuál es tu gesto técnico que hiciste el video, Luis Day? La recepción. La recepción, perfecto. Y hablaste de los distintos tipos de recepción. Sí, lo que encontré. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Ya, ya lo puse, profe. Sí, sí, póngámoslo, póngámoslo, póngámoslo. Lo que pasa es que los ponemos el de todos. Hola a todos, hola a todas. ¿Ahí lo escuchan? Sí, señor. Vamos a hablar de uno de los gestos fundamentales técnicos. Para mí es muy importante. Yo creo que, como se diría en la jerga futbolística, es medio gol. Cierra tu micrófono, Juan David. Gracias. También muy parecido a lo que es el control. Y en ocasiones, lo que es la dirección del juego, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar, es rápidamente, hay muchos estilos. Está con el empeine, que es la parte interna del pie. Entonces, algunas personas lo que hacen es bajarlo. Otros con el empeine, la parte superior del pie. Ahí nos equivocamos, ¿no? Sí, profesor, de interna. Está nervioso. Está bien, está bien. En otros casos, está controlado con el pecho. O al otro, lo controlan con el arco, con los muslos. Y una que es de las más difíciles, es controlarlo con la cabeza. Es lo que llamamos como un autopase, porque hay que saber darle dirección al balón. A la hora, a la misma vez que controlarlo bien, ¿no? Eso sería todo. Éxitos. Bien, 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 bien. Listo, Luis David. Gracias por tu socialización. Hay cositas por corregir, ¿no? Pero, pues, de eso se trata. Para eso estamos aquí aprendiendo de todos. También se dan cuenta que estar parados frente a una cámara es muy similar a estar parados a muchos niños, a jóvenes. Entonces, ahí vamos practicando también esa parte, ¿listo? Listo. ¿Quién continúa? Por aquí alguien creo que me había escrito. Yo, yo. Laura, a ver. Un poquito más breve tu explicación. ¿Listo, Laura? Porque necesitamos que pasen todos para ir luego a nuestro parcial. Aunque no se preocupen, el parcial va a durar, les voy a dar un tiempo máximo por ahí de cinco minutos. ¿Qué? ¿Un quiz? No, 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 no. Es para que se me... Es que los siento el ambiente como que están preocupados. A la pasión de la pregunta. Están tensos. Oye, se dieron cuenta que son 12 preguntas. Tiene 12 ítems. Pero está muy fácil. Entonces, ¿les explico? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, el pase es una acción técnica que se utiliza, que permite relacionarse entre uno o dos o más jugadores. Y, pues, sirve para, ¿qué? Para darle juego, darle continuidad al juego. Entonces, ahí puse a Iniesta. En conducción. Bueno, en la conducción es llevar el balón, dominar, o sea, dominar, tener el control y el dominio del balón. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo al ras sobre el suelo? Sobre el suelo, al ras del suelo, sí, también se puede utilizar. Ahí puse a Messi, que tiene muy buena conducción del balón. Bueno, el dribbling es un gesto técnico individual que sirve para, como, quitarse la marca y engañar, pues, a los, ¿qué? A los contrincantes, a los rivales. Entonces, ahí está Ada Ehenberg, es alemana. Ella ganó el balón de oro el año pasado. En remate, es una acción técnica que, pues, consiste, obviamente, en meter el balón en el arco. Y, bueno, ahí puse a Alex Morgan, estadounidense. En la recepción del balón, es poder tener el control y dominar el balón. Es una acción técnica que también necesita de esas habilidades, habilidades que tenga el jugador. Ahí está, ahí está, ¿qué? Megan Rafino. Rafino. ¿Señor? Que muy bien, estoy conociendo jugadoras que yo ni siquiera, o sea, por el nombre no las identifico. Entonces, qué bien. Ah, sí, ella es la de la recepción del balón. Ella y la, ella es el pase, el último pase de Alex Morgan. Sí, ella... Ganaron el Mundial. Estas viejas juegan mucho, profe. Ok. No, sí, las dos mejores del mundo, profe, en los últimos años. No las identifico por los nombres, la verdad, no sigo mucho el... Uy, profe, no miraba el fútbol de Denver. Uy, profe. Y Marta, ella sí. Sí veo, sí veo, sí veo, sí veo, pero no las identifico por los nombres. Bueno. Bueno, entonces, estamos en el cabeceo. Bueno, es la técnica individual y, pues, consiste en una buena utilización de la cabeza. Ya sea, digamos, para rematar, para rematar al arco, para, digamos, para defender, para hacer un pase. Entonces, ahí está Cristiano. Ah, no, mentiras, ahí puse a Ramos. Sergio Ramos. Ramos, que siempre hace goles de cabeza. En el dominio del balón, bueno, es una acción que pretende favorecer la siguiente acción que vamos a desarrollar, ya sea un pase, un remate, o una finta, puede ser. Digo, un regate. Entonces, ahí puse a Marcelo. De esta fue la que me hiciste pregunta, ¿cierto, Laura? Sí, sí, señor. Porque es que yo la había encontrado en dominio de balón, como hacer, como esas jugas de 21. De hacer 21, así, como hacer series. Sí, señor. Pero, pero bien, ahí también, pues, lo aclaramos para eso mismo, de pronto si a alguien más se le genera o saluda, entonces ahí le aclaré a Laura que se llevaba, era más para las paradas, la amortiguación, como ese control orientado del balón, que es como orientar un balón y que quede listo para rematar, ¿sí? O el control dirigido, también lo conocemos así. Bien. Bueno, el saque lateral, bueno, es una acción técnica y también táctica, individual, sirve para darle continuidad al juego, y ese no sé quién fue, no sé. Y usaron la misma imagen con Luis David, o sea, ustedes hicieron la tarea los dos. Esa es China más corto. No, 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 estoy diciendo que es una curiosidad que usaron la misma imagen. No quiere ser como yo, profesor. Están tan conectados los amigos que ponen la misma imagen, qué bien. Ella me ama, profesor. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, por último está el juego al portero. Esta, esta sí fue difícil de encontrar, profesor, porque, o sea, no, no, ¿qué? O sea, fue muy difícil de encontrar ese, ese fundamento técnico. Ok, me parece bien, me parece bien, Luis también me hizo el comentario, pero también a veces debemos, o sea, digamos que esta parte que yo les hago investigar, buscar, también lo hago como para que ustedes se pongan, a veces, bueno, listo, no lo encontré, o sea, no hay un referente teórico que no lo explique, pero lo que yo entiendo, por lo que he visto de fútbol, por lo que he jugado, para mí es esto. Y uno lo puede plasmar. Y ahí entonces empezamos a hacer el tema de creación del conocimiento, ¿sí? Que por más de que yo no lo vea en un libro, pero pues, claro, sí estoy de acuerdo. Ahora, si yo no estoy de acuerdo, no conozco ni siquiera qué es eso, pues no me pongo a hablar de algo que no conozco. Pero sí es bueno que ustedes también a veces digan, bueno, no encontré ningún referente teórico, pero yo pienso que es esto, por lo que he vivido, por mis experiencias, por lo que he visto de fútbol, porque aquí la mayoría hemos visto un partido de fútbol y veamos más o menos cuáles son las acciones que realiza un portero. ¿Listo? Sí, sí, señor. Pero pues igual encontré eso, fue en un libro. Entonces, bueno, ahí está. Mejor todavía. El objetivo del guardameta es, pues, evitar, obviamente, que el balón entre a la portería. Bueno, últimamente, en los últimos tiempos, le ha pedido al portero que juegue también, no solo con las manos, sino que también tenga esas habilidades técnicas, esos fundamentos técnicos con los pies. Ahí está la jugadora Hop, ella es la portera de la selección femenina de Estados Unidos. Ok. Bueno, sin balón está la finta, que son movimientos que se utilizan para engañar al jugador contrario y, pues, poder abrir paso para poder realizar la jugada siguiente. Ahí está Tobin Heath, también jugadora de Estados Unidos, una de las mejores jugadoras de Estados Unidos. En los saltos, son acciones técnicas individuales que se realizan, pues, frecuentemente, ya sea, no solo con, o sea, se puede con el balón y sin el balón. Se puede hacer, digamos, saltos de suspensión, que eran los saltos de carreras y saltos, pues, para adelantar. Son diferentes saltos que existen. Ahí está Cristiano Ronaldo, que tiene una gran potencia cuando va a hacer esos saltos. Sí. Bueno, en las carreras son acciones técnicas individuales y, pues, permiten al jugador como desplazarse de un lugar a otro, ya sea para recibir el balón o para hacer, digamos, también, eso se vería como una finta, ¿no? Como para, ¿cómo se diría eso? Como para engañar al rival, ¿sí? O buscarse también un espacio para recoger el balón. Como muy bien lo dices, esos cambios de dirección están muy ligados con las fintas, ¿sí? Que puede hacer un spring, una finta, o sea, la puede combinar. Muy bien. Y, pues, allá es Sidney, lateral de Estados Unidos. Ok. Y ya. Listo, Laura, muchas gracias. ¿Tú realizaste video? Ah, sí, sí, señor. ¿De qué gesto técnico? Bueno. ¿El video de Luis David fue de qué, perdón? De recepción, ¿cierto? Recepción, sí, señor. Recepción. El mío es de dominio del balón y saqué lateral. Bueno, listo. Miremos el de Laura y hacemos una pequeña retroalimentación, porque le iba a hacer una sugerencia a David, pero, pues, ahorita la hacemos después desde Laura. Bueno. A mí me tocó subir dos videos, profe, porque no me dejaba subir. No hay problema. Entonces, estaba muy pesado. Igual no tenían, creo que yo les puse límites de archivos como 10, entonces, esa era una opción, Juan David, que, pues, igual no me preguntaron, pero pueden fraccionar el video. Aunque lo ideal era que fuera un video corto, ¿no? ¿El tuyo se demora mucho? Profesor, yo lo hice, yo lo hice de dos minutos. Sí, es que a veces es como, tiene que ver mucho con la calidad. Pero porque me tocaba, es que me tocaba dos, dos gestos, dos fundamentos técnicos, entonces, también por eso fue tan largo. Ah, no, perfecto, sí, súper bien. ¿Cuáles eran los tuyos? Dominio al balón y lateral. ¿Dominio, perdón, y qué? Y saque lateral. Saque lateral, a ver. Pero no, no abren, profe. Voy a ver por acá, a ver si están. ¿No los tienes guardados? Sí, sí, ya, profe. Ah, bueno. ¿Sí escuchan o no? Sí, señora. Sí, se escucha. ¿No va a hacer esa pregunta? ¿El dominio al balón sirve como su balón a favor de nosotros? A favor de la acción que yo desee hacer después de dominar el balón. Ya sea, levantar, pasar, levantar el balón, o hacer algún regalo. ¿No? Entonces, en cuanto al dominio al balón, se podrán decir cuáles son la parada, la semipalada, la continuación y el dominio. Y el controlamiento es totalmente inmóvil. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Se hace normalmente con la otra vez bien. Buscando el balón. Ok. Bien. Totalmente. La semipalada, búscate el balón, no queda inmóvil. Si no, le muere. La desee. Esta acá, sin parar. No queda totalmente en el balón. La motivación. La motivación sirve para quitar la velocidad, la velocidad que viene para ti. Se puede hacer con el empeño. Interno, externo, con las diferentes partes de los pies, con el muslo, el pecho y la cabeza. Entonces, digamos, la motivación con el empeño, con el externo, con el muslo, con el pecho y con la cabeza. Entonces, en este principio… Bueno, ahí está el primero. Voy a poner el otro. Ahí está. Bueno, en este principio, en este fundamento técnico, es importante que cuando el balón vaya llenando, uno no contraiga el músculo ni el pie, sino que mantenga el parque de la rueda. Para quitarle así, a ver hacia el balón. Por último, estar con el reventado. Entonces, el patro de la rueda busca orientar el balón hacia la dirección que yo quiera. Entonces, cuando el balón así, lo orienta para un lado. Igualmente, se puede hacer con el externo, con el interno, o con el empeño también. Por último, está el segundo fundamento técnico, que es el saque lateral, que se busca. Se busca que esté totalmente estable, los pies no se pueden separar los pies del suelo. Ahora, se abarca un poquito la columna acá, para detrás de la cabeza, y, ¿sabes? Este fundamento sirve para darle continuidad a la jugada, y, pues, es un saque. Es un saque como el saque de portero, o saque de esquina, entonces, entonces, como, pinto los ritmos, entonces, ampliar bien el parque de una, y, 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 hacia arriba, no se puede llegar, hacia abajo, entonces, de la cual. Muchas gracias. Listo, Laura. Y ya. Laura, muchas gracias. Esos son mis videos. Vanessa, ¿te quedaron claros los dos fundamentos que explicó tu compañera? ¿O hay dudas? No, sí, sí me quedaron claras. Ok, perfecto. Después, ¿a qué los invito? Que es bueno que entre ustedes mismos intercambien este tipo de información, para que así todos puedan tener los videos de los demás compañeros. Entonces, las sugerencias que les iba a dar es la siguiente. Veo que lo intentaron hacer desde dentro de la casa, bueno, ahorita por la situación que estamos es válido, pero sí sería bueno también utilizar como un espacio de pronto como un parque cercano, no sé, o un lugar como abierto y que tengan el apoyo de alguien, bien sea para que los grabe, porque yo les dije, la idea es que ustedes sean los que lo demuestren. O sea, haga de cuenta que usted se va a parar enfrente de los niños y va a demostrar el gesto técnico. Ojo, con esto quiero dejar claro, no quiere decir que todos los profesores que vamos a enseñar fútbol, por ejemplo, tenemos que jugar fútbol, ¿no? Pues, muchas veces, si no tenemos la habilidad, pues lo que buscamos es un compañero, un monitor, un niño que tenga esa destreza. O sea, usted sí tiene que explicarlo de manera teórica, pero pues la demostración puede apoyarse. Entonces, como recomendación para los dos videos que hemos visto, es de pronto que hubiesen buscado a alguien con apoyo, ¿no? Si es posible, si es posible, pero igual la actividad está muy, es muy válida, muy buena, me alegra como esa disposición que tienen a realizar las actividades. Bien. Recuerden que todas estas sugerencias, eso es para mejorar siempre. Listo, ¿con quién vamos ahora? ¿Con Vanessa? Vanessa Martínez envió video también. Sí. Adelante, Vanessa. Yo. Y se prepara, ¿qué puede ser? ¿Juan David? ¿Juan David? ¿Juan David? ¿Por mí está bien, profe? Sí, dale, profe. O yo. O como quieras, David. O no. Lo que usted quiera deber, me avisa. Sí, Juan David. Bueno, entonces, dejemos a deber, dejemos a deber. Dejemos lo que participe, Juan David. Yo sé que usted está que se habla. Ya pueden ver mi pantalla. Bueno, pues de fundamento técnico, a mí me tocó el pase. Pues, este fundamento técnico, lo que ya entendí, es que es la... ¿Puedes activar tu cámara, Vanessa? Listo. Ok, perfecto. Sí, porque cuando están sustentando, exponiendo la idea, me gusta ver cuáles son sus expresiones. Bueno, entonces, es la conexión entre dos o varios jugadores con el balón. Pues tenemos tipos de pases, pases de distancia, de altura, o según la superficie de contacto. La conducción, pues, es llevar el balón, un movimiento adecuado. Uy, se cortó. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Espera, se cortó, se cortó. A mí se me... Se cortó un poquito la señal, pero continúa, tranquila. Se me ha entendido nitido. Ok, listo. Bueno, es poner el balón. Perdón, perdón, Vanessa, de una vez les voy a pedir disculpas por si de pronto, aquí cerca, al lado de mi apartamento, están remodelando y hacen un ruido terrible. Si de pronto llegan a escucharme, avisan y yo cierro el micrófono porque se hace mucha bulla, ¿bueno? Bueno. Listo, Rafael. Bueno, es poner el movimiento del balón por medio de contacto, dándole una trayectoria y velocidad. El dribbling, un fundamento individual que busca eludir o evadir un rival. El remate, fundamento técnico individual que busca conseguir una anotación con el balón. La recepción, amortigua la trayectoria del balón utilizando cualquier parte del cuerpo que no sea amonestado por el reglamento del fútbol. El juego de cabeza, pues es utilizar adecuadamente la cabeza, ya sea para detener el balón, hacer pases, hacer goles. Dominio el balón, tengo mal el concepto, entonces no sé, así. El saque lateral, pues es ubicarse en la... Espera, 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 pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el concepto? Porque de eso aprendemos también todos. Pues que yo tenía, o sea, como estaba hablando ahorita Laura, yo tenía lo de dominar el balón, así sea como con 21 o así, y pues, como ustedes lo decían más... Ah, bueno, listo. Sí, pero es válido, es válido. Esa también es una parte del dominio del balón, que hace parte que es hacer series, o sea, controlar el balón, por ejemplo, elevarlo al aire y que no caiga. Eso también es dominar el balón. Lo que pasa es que teníamos que buscar como un referente teórico, ¿sí? Pero las dos partes son válidas, lo que pasa es que yo le dije a Laura, es mejor que te vayas por la parte del control orientado, porque de eso vas a encontrar más información. Ok, bueno. Listo, pero no es que esté mal. Era el control sin dejarlo caer al piso, o mantenerlo en un lugar, o conducirlo correctamente. El sacro lateral, ubicarse en las bandas laterales. Vuelve la imagen de Luis David, vas a tener que cobrar derechos de autor. Usted fue el primero. Ya les digo quién es el jugador, para quitarnos la duda. Bueno. Bueno, cuando el balón sale, pues se utiliza para reanudar el juego. El juego del portero, bueno, este fue un poquito difícil de encontrar. La verdad me tocó apoyarme de mi novio, que fue portero. Entonces me ayudó con que, pues, tenían que hacer acciones de que el portero usara sus manos, sus pies, que fuera complementario en todo, porque no podía estar aislado el juego, debido a que, pues, en el último tiempo se le exigió que maneje todas las habilidades. Las fincas, es un movimiento para evadir a un jugador. Carreras, bueno, yo tengo aquí carreras o cambio de dirección, que es una alteración o cambio de movimiento, dependiendo hacia dónde nos dirigamos. Y los saltos, es una herramienta para alcanzar o detener o controlar los balones. Y aquí tengo bibliografía y webografía. Listo. Muy bien. Me gusta que vea que cada vez van avanzando más. Ya ella, Vanessa, no solo se quedó con imágenes, sino también utilizó GIF. Muy bien. Imágenes en movimiento. Tú enviaste video, ¿cierto? Sí, señor. Por favor, lo compartimos. ¿Sí lo escuchan? No, creo que no. No. Déjalo otro poquete. No, no, no se está escuchando. Entonces, tienes que parar de compartir. Y cuando vuelvas a compartir, le das, creo que es, o sea, una nueva ventana de Chrome. No, no. ¿Cuándo le vas a dar a presentar pantalla? No, no. ¿Cuándo le vas a dar a presentar pantalla? ¿Cuándo le vas a dar a presentar pantalla? Sí. Sí, o sea, lo que vayas a presentar, ahí picas. Gracias. 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 Y voy a hablar sobre el pase en el fútbol. Excelente. Ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Fundamento técnico del pase. Los pases los podemos dividir en tres, según la distancia, según la altura y según la superficie de contacto. Los pases a la distancia se dividirán en cortos, medianos y largos. Los pases por altura se dividirán a ras de suelo, a media altura y pases elevados. Y los pases de acuerdo a la superficie de contacto se dividirán en pase con borde interno del pie, pase con borde externo del pie, pase con empeine, pase con la punta o pase con el taco. A ver más pases que Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. La fase es la acción técnica que crea una conexión entre dos o más jugadores Este nos permite tener un dominio del esférico Y nos ayuda a avanzar de manera rápida y controlada hacia el arco rival Muy bien Vanessa, muchas gracias Vale, cabe resaltar el tema de que te hayas tomado el tiempo de editar el video, de gestionar Muy bien, muy bien, eso es para que ustedes mismos se den cuenta De cuando uno se lo propone, intenta hacer la actividad Por más de que ella no tenga como ese miedo de que yo no he practicado fútbol Mire, muy bien, hizo su video, realizó su actividad Entonces, muy bien, esto es una enseñanza para todos Y pues obviamente felicitarla por el esfuerzo que está haciendo Muy bien Vanessa, gracias Vamos con Ever Felipe Uff, como que se le cayó la conexión Señor Ever me comentó que él ahorita está viendo en un pueblo, abajo en Villavicencio Y el pueblo se le acabó de ir la luz Y no se puede, me escribió Que por favor fueran presentando los demás Que él ahorita miraba cómo se lograba con esto Listo, gracias Luis David por la información Qué buen equipo de trabajo que hay aquí Juan David Igual de los compañeros que subieron la actividad Creo que solo me falta Juan Ah, y Damaris también Falta Sol Damaris también Bueno, vamos Juan David Y continuaríamos con Sol Ahí se ve y me escucha a mí, sí Sí señor Bueno Al principio yo puse una definición de los Con los técnicos Encombró el profe en clase Entonces Bueno, eso fue lo que puse Es algo que ya el profe habló en clase Entonces pues no lo va a nombrar Pero bueno Empezamos con los fundamentos Está el pase Entonces es la conexión O la forma de pasar Valga la redundancia De entregarle el balón a un compañero de equipo Los tipos de pases Estendríamos la distancia Ya sean cortos, medianos o largos La dirección Adelante, diagonal, lateral, atrás La altura Pases rasos, a media o altos Y la fuerza Pases flojos Esos que uno lo molesta A los compañeros que puro pase de tres pesos Los fuertes O los templados A estos también le agregamos dos Que es el llamado pase de la muerte Que lo usamos más para concretar un gol Y el auto Acá yo un poco La imagen no sé Fue como la técnica De la ejecución del pase Para la conducción Lo pongo más como Cómo llevar el balón Por medio de pequeños toques Con el pie Ya sea con la cara externa Interna Con el fin de Llevar el balón por el campo A la dirección que el jugador O en este caso nosotros queramos ¿Sí? Obviamente manteniendo el balón dominado Los tipos de conducción serían individual Cuando se realiza en beneficio propio O colectiva Cuando está encadenada Otras acciones técnicas Donde intervienen los compañeros para finalizar Se habla de las De unas bases para una buena conducción Que es como acariciar el balón Con el fin de que no se nos vaya muy largo Tampoco muy corto Que no se nos quede La visión entre el espacio y el balón Cómo saber Dónde tenemos a nuestros oponentes Y a nuestros compañeros Y saber cómo podemos llevar el balón Si estamos muy libres Podemos llevarlo más largo O si estamos con gente cerca Pues más corto Y la necesidad de protección ¿No? Por si nos van a Aquí Dar el balón La imagen de Messi Pienso yo que mejor lo hace Es fundamental Busca desbordar A un jugador Ya sea en cada estático La idea es Eludir Al jugador contrario Acá bueno Ya tengo unas características Del dribbling Se necesita un sentido Agudo de improvisación Fundamento técnico Individual Personal Muy original Que nos permite avanzar Y lo que Digo es cambiar de acuerdo A las zonas del terreno ¿No? No es lo mismo Lo clasifica González Que En el área defensiva Defensiva O sea nuestro propio arco No es bueno Hacer esta El dribbling Porque si perdemos Pues es muy fácil Que nos hagan el gol En la mitad de la De la cancha Pues no es necesario Pero podría hacerlo Y en el área contraria Es donde Donde debería O se O se tiene en cuenta Para Para realizarlo ¿No? Otra vez Messi Bueno El remate Esta acción Técnica Que como finalidad Tiene la obtención Del gol Es como nuestro equipo Busca finalizar Todas las jugadas De Ofensivas ¿Sí? Nos queda Nos queda Claro que Tenemos los tipos De remate Cuando hay que Es un jugador favorito Sí Básicamente Solo CR7 Sí señor Bueno Como es entonces No me tiras Bueno El remate Tenemos Los tipos de remate Tenemos El empeine Que es para golpes fuertes Golpes largos Que necesitamos potencia El empeine El empeine Por favor Dile a tu compañero ¿Cuál es el empeine? Porque en el video Nos dio mala información Profe Profe Yo sí Pero es que me equivoqué Con los cordones Eso se llama Oro Sí pero eso es para Que lo tengan Ojo Los cordones Del baño O el zapato Tenemos que enseñar Enseñar bien O sea Ahí hubiese sido bueno Que si te hice Tenta que te equivocaste Hubieses Eso repetido el video Qué pena Profe Ahí Me equivoqué El solo El interno Imagínese Si yo Vamos a utilizar El video De Luis Para enseñarle A los niños Y les enseñamos Así mal Entonces nos toca Hacer lo mejor posible Entonces Casi siempre A los niños Se les empeine Aquí Donde se ubican Los cordones Del zapato Ese es el empeine Total Porque hay Un empeine Interno Y un empeine Externo Pero casi siempre Se utiliza El empeine Total Más que todo Para el remate Muy bien Sigue Juan David Está el empeine Interior o exterior Que se emplea Para golpes Con efecto Que persona Que lo usa mucho Es cristiano Borde interno Exterior Interno Externo Es como Nos lo conocemos La mayoría Pero pues así Lo define el autor Con la puntera Es decir Con la punta del pie La planta Y el talón Pues ya Es como terminar La acción Por eso las imágenes Otra vez Messi Bueno Según el autor Que lo encontré Fundamentos No son 12 Sino 13 Y divide La recepción Del control Y del dominio Entonces lo que hice Se fue Establecer una relación Y por eso Puse control O recepción Listo Si hay autores Muy bien que hagas la aclaración Porque hay autores Que lo llaman Como el control La recepción Es válido Es válido ¿Quién es el autor? Perdón Jorday Ortiz Hernán 2010 Y Cortés José 2006 Ok Perfecto Bueno En el control O recepción Ellos lo definen Como Fundamento Técnico Que consiste En recibir El valor Determinado El cuerpo Que pues No da las manos En cuanto a El tipo GAC Presente Los tipos De control Se tienen en cuenta Según la realización De la recepción Entonces tenemos Que existe La parada Semiparada Amortiguamiento Y control orientado Entonces acá Tengo una imagen Para cada una Esta primera Que está pisando El balón Sería para Parada Una semiparada Sería Esa Que tengo acá La derecha Donde Messi Controla en el aire Pero pues El balón va a rebotar Pero pues no se le va a ir lejos Que le queda a él Pero no No está totalmente Quieto Con una primera El amortiguamiento Es el control Del pecho Por ejemplo Y el control orientado Es esta El famoso gol Que hizo En el mundial De Rusia 2018 Con ese control Que le dejó De una vez Habilitado Para el gol El juego De cabeza El juego De cabeza Entonces Consiste Como su nombre Lo dice Jugar con la cabeza Ya sea Para dar un paso Y recibirla O rematar O rechazar Se utiliza Para acciones Tanto Ofensivas Como defensivas O para Recepcionar el balón Entonces Los tipos de cabecido Pues ser Las superficies De contacto Zona frontal Frontal lateral Que sería Como Cambia O bueno Incluye Lo del giro Del cuello El parietal Que es para los desvíos El occipital Para las prolongaciones Las diferentes formas De ejecutar El cabeceo Pues está parado En el sitio Y saltando De manera En carrera Sin saltar En carrera Con saldo Que le da más impulso Y en planchas Pues Al igual que antes Con el control Acá tengo la imagen De cada tipo De juego De cabeza Que pues Para esto Puse a Falca Que para mí Es otro referente De juego de cabeza El dominio Del balón O habilidad Con el balón Yo lo puse Como Como dos versiones ¿No? Entonces La primera Es como Como el jugador Domina el balón En el aire Mediante Gestos De gran habilidad Que es como Como lo conocemos Como las Las jugadas Y eso Que era lo que Nos aclara Al profe Ahorita Con lo de Laura Y también En el campo De fútbol Específico Como se ve En la práctica Es más Como Como podemos Bajar el balón O controlar O recepcionar Por medio De un movimiento ¿Cómo decirlo? Demasiado habilidoso ¿Sí? Entonces Puede ser Estático Dinámico Y Con todas las superficies A excepción De las manos Entonces Tenemos acá Algunas Jugadas Por ejemplo La de Neymar Recibiendo de tacón O Ronaldinho Con el balón En la espalda O en la cabeza Bueno El saque lateral Pues otra vez La imagen de Luis Porque es como La más clara Que hay En donde El saque de banda Es como La forma De reanudar El juego Su importancia Erradica De pronto La forma De cómo Se realiza Sea rápido Para sorprender Al rival Y tener en cuenta Que en este No hay fuera de juego Entonces podemos sorprender Los tipos De saque lateral Está el saque Banda parado Es decir Que Está estático Como la imagen Que ya todos conocemos O el saque Banda en carrera Que básicamente Se ve de esta manera Como lo estoy señalando En la imagen Del lado derecho Y pues esta Que me Me parece gracioso Que es el blooper Que hizo James En el real Sacando al tiempo Con un compañero Que es así como se ve El juego Del portero Pues es como Como el El portero Aparte de sus Evitar los goles Como participa Durante el juego Que acciones Realiza Para evitar el gol Entonces Tenemos que El entrenamiento De él es muy Es muy Debe ser muy exigente Y también De mucha Preparación En cuanto a A gesto técnico Ya que No en todos los Los lugares Se entrena al portero Para que sea parte Del juego Y más que se usa Hoy en día Como una forma De Descargar la presión Del rival Y generar más opciones De juego Desde el campo propio Entonces Tenemos la técnica Sin balón La movilidad Del arquero Y cada una Con sus Sus definiciones El referente Pues que yo tengo Es Ter Stegen Me parece Porterazo Y los fundamentos Técnicos Sin balón Está la finta Que es como Engañar al rival Es Como Lo engañamos Sin necesidad De tocar el balón Con tal de Eludirlo ¿Sí? Entonces La idea es Sacarle beneficio A La acción Entonces Tengo acá Como pueden ver En cada imagen Ninguno de los jugadores Está tocando el balón O haciendo un cambio De dirección En cuanto al balón Y Simplemente Realizan un gesto Ya sea con la cadera O con la mayoría De su cuerpo Como si fueran Como hacia el lado derecho Y después Van hacia el lado izquierdo Y dejan al jugador Hacia la dirección Que ellos plantearon Inicialmente Y no lo hicieron Solo por engañar A su rival Carreras o cambio De dirección Entonces yo lo tomé Más como Como un poco Ligado a la finta Y como Como el jugador Lo usa para sacar Provecho de su velocidad Entonces lo Lo tomé como La carrera En el caso De correr Como sería La técnica Más adecuada Para hacerlo A mayor velocidad Entonces acá Unas series De recomendaciones Para poder ser Más rápido De correr Entonces Una de estas Es que lo ideal Es que En la mayor cantidad Del tiempo Los pies Nunca estén los dos Al tiempo En el suelo Solamente la punta De los pies Toque Entonces como lo podemos Ver en la imagen En cristiano Solo tiene la punta Del pie Del guayo izquierdo Y en Mbappé Los dos pies Los tienen al aire Y son dos De los recorridos Más rápidos Que ellos han tenido Y los saltos El salto Es la acción De movimiento Que realizan Pues Realizan los jugadores Con tal de Alcanzar Como ya lo había hecho Antes Y ya digamos Que es muy Es muy presente En el fútbol Puse a Cristiano Dames Y pues Las referencias De los libros Que saqué Y como dos Dos webgrafías Que puse ahí Mira Listo Listo Juan David Perfecto Muchas gracias Muy completo Tu trabajo Vamos a ver Tu video Profe Yo Yo no tengo Sonido por el computador Entonces lo que voy a hacer Es ponerlo Que por favor Nadie hable Para yo bajarle El sonido al celular Y subirle al computador Y dejar el micrófono abierto ¿Listo? Listo Como la Que tengo El video lo grabó Con Messi Ojalá ¿Hay alguna manera De poderlo intentar Y lo intento Muchachos Pues No lo puede compartir Alguno de nosotros Si se lo presentamos Si también ¿Cómo hago eso? Pues yo No No yo lo tengo ¿Usted podría hacerme un favor? Yo lo tengo Si Deja de compartir Y si quieres Yo lo pongo Listo Gracias muchachos Pero no Pero Tú estás desde el celular O desde el computador No entendí Por qué tú no lo podías Porque estás Desde el celular No Pero Pero tú lo puedes compartir Desde tu computador O sea ¿Dónde tienes el video? Juan David ¿Dónde tienes el video? El video lo tengo En el computador Qué pena Ah ok Por eso no te he escuchado Tú lo puedes compartir Desde el computador O sea Tú lo reproduces Así como hicimos ahorita Con Vanessa Sí pero O sea La pregunta es Que yo no tenga Cómo hablar Por medio del computador ¿No importa en el audio? No, no importa Del video No importa Vamos a hacer la prueba Abre el video Abre el video Desde tu computador Desde donde tú lo tengas guardado Ábrelo Ya, ya está Ahí lo tengo en el computador Ah Y por eso Y tú no estás compartiendo Desde el computador La pantalla ¿No puedes compartirla? Sí Sí Inicialmente la estaba compartiendo Pero pues yo le puse Presentar toda tu pantalla No, entonces le pones Presentar una pestaña De Chrome O sea Te da tres opciones ¿Cierto? Cuando le dices Ah, no, no Lo tengo Lo tengo es como Una pestaña Pero no en Chrome Lo tengo en un video No importa Es que es No importa Es que es Chrome O un video No importa Así como lo hizo Vanessa Pero eliges esa pestaña Y luego le pinchas O le indicas Dónde tiene Cuál es el que quieres reproducir Y ahí te debe salir el video O sea, tenga el video abierto En la pantalla En su computador Y cuando le va a dar Presentar Le da la opción De elegir una sola pantalla Todo lo que usted tenga En su computador abierto Sea de internet O sea directamente Del escritorio Usted lo puede proyectar Escogiendo Ahí le da la opción ¿Qué es lo que va a proyectar? Ajá Correcto Muy bien Ahí ya está cargando Me avisan porque no Pero cuando Cuando le diste presentar ¿En qué opción elegiste Juan David? Vuelvela En una pantalla Le den una pantalla Porque al darle La de Chrome No me deja seleccionar El video Pero pues tampoco me deja Sí, pero es que Cuando tú le das En la de Chrome Te aparece luego Otra ventana Donde te dice Qué es lo que está abierto Y qué es lo que usted Quiere presentar Tienes que ponerlo En una ventana No O sea Son tres opciones Toda tu pantalla Una ventana O una pestaña de Chrome Ponlo en una ventana Ya Pero solo me deja Señalar Chrome No sé por qué O sea Miren No Pero como lo hablo Miren Solo me deja El de Chrome Ahí No me deja Seleccionar más Y acá tengo El video abierto No me deja Por eso Selecciona La última opción Vuelve a hacerle el paso Pero selecciona Donde dice Chrome Es que ahí es Chrome O una ventana De video O de otra cosa Ya le di Vamos a ver Si sí funciona No No te deja Reproducir el video Ahí se supone Que 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 estoy reproduciendo El video Pero no Se ve La pantalla Del Meet Por lo que estoy viendo Listo Tranquilo Deja Deja de presentar Y yo lo Yo lo comparto Aquí Que yo lo tengo Descargado Vale Qué pena Gracias No, no Tranquilo No sé No sé Por qué No te da La opción ¿Sabes de pronto por qué es? Por el Por el tipo De reproductor Yo creo Déjame abrirlo Con otro reproductor Porque a mí Tampoco me está Dejando Proyectarlo Bueno y Pero vamos Con otro Reproductor A ver Qué pasa Me confirman Que ahora Sí lo Pueden ver Sí Sí, profe Ahí se ve Ahora sí Listo ¿Y lo escuchan? No, no señor No, no se escuchan No, profe No se escucha Muy suave Extraño Lo fue pues que vaya presentando Y que Juan David Te envíe Después Después Juan David Comparte el video Pero sí No, es más Ya iba 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 para ese punto Porque ya pues Por tiempos Muchachos Debemos dedicarnos Al parcial Entonces Y con el tema Sol ¿Estás ahí conectada? Sí, sí señor Sol En tu caso No sé Me pasó un caso Particular Porque yo descargo El archivo Que tú subiste Pero me sale Solo un Word O sea Salen dos archivos Pero es el mismo Y no tiene ningún Tipo de contenido Sí Es que yo intenté Subir el video Y el Word Pero solo me dejaba O subir el Word O subir el video Entonces decidí Subir el Word Normal Por la plataforma Y el video Se lo envié Por el correo Ok Pero no No Pero ¿Lo enviaste A mi correo Institucional? Porque no tengo Ningún correo tuyo Sí, sí señor Lo envié Por el correo No No, no A mí O sea No ha llegado De pronto Por lo que es muy pesado Si deberías Tratar de subirlo De otra De otra forma ¿Listo? Pero entonces Vamos a dejar una cosa Me falta Soldámaris Y Ever Felipe ¿Qué vamos a hacer con ustedes? La socialización de ustedes La vamos a dejar Para la próxima semana Igual como vamos a hablar También de Fundamentos técnicos Y a partir de este momento Le vamos a dar espacio Entonces ya A nuestro parcial teórico Profe Qué pena Pues como Ever Felipe No pudo conectarse Me acabo de escribir Que es la de Volví Pero Volví Se le fue Que allá en donde ellos Donde el man está Es por el clima A lo que se pone Paila El clima No puede conectarse Entonces El man ya me iba Yo le iba a presentar Pantalla Pues para Como darle solución Pero entonces No puede Porque digamos Pal parcial ahorita O sea Hay como Hacer el pelado Tranquilo Tranquilo Déjame yo Pues tocaría decirle Que intente Va a ser por la Plataforma de Moodle En estos momentos Yo voy a habilitar El parcial Pero pues primero Les voy a dar Las indicaciones Igual O sea Está bien que le quieras Ayudar Pero tranquilo Presentémoslo a los que Estamos aquí Y yo Me comunico Así sea personalmente Yo Juan David En los números Que tú me enviaste Está el de Everfelipe ¿Cierto? Sí, sí señor Ahí está Sí O si no Por el grupo de Whatsapp Me envías Igual el número Everfelipe Y yo Joder Pero él Si puedes indicarle Luis David Que entre a la Plataforma de Moodle Y yo voy a habilitar El parcial ahí En la semana Número 6 Él va a encontrar El parcial Y lo puede resolver Desde la plataforma Es que es el problema Profe Él me estaba diciendo De hecho ya me estaba Enviando la contraseña Y la dirección de correo Para yo abrirle el Moodle Porque él no puede Apenas tiene Whatsapp Que es por los datos Que tiene el celular De esas recargas Que uno hace Pero no tiene No tiene Para entrar al Moodle Yo le digo que se comunique Con su merce Para que cuadren Si Si No Dile que una vez Yo termine con ustedes Yo me comunico Directamente con él Listo Yo ya le digo Entonces Juan David Listo Luis David Gracias Juan David Tú tienes el número Ahí de Everfelipe ¿Cierto? De los del grupo De Whatsapp Envíamelo por favor A mi Whatsapp Y apenas yo termine Con usted Yo llamo a Everfelipe Dime un momento Y ya se lo Listo Para que él no se No se preocupe Tranquilo que ahí Le vamos a dar las opciones Para que él pueda presentar Su parcial Bueno Para los que estamos presentes Entonces ¿Qué van a hacer? A través de su plataforma De Moodle Yo les voy a habilitar El parcial David Leonardo Molina Y William Acero ¿Están ahí conectados? Porque ustedes No han participado En clase Sí señor Sí profe Listo Bien Sí El tema es que ustedes Pues no No tienen la La nota De la actividad Bueno Ustedes no me cargaron Ningún archivo Entonces en este momento Yo voy a publicarles Voy a compartirles En pantalla Las notas En mi Excel Ahí ustedes van a ver Les voy a explicar Una por una Para que ustedes Busquen Su nombre Y Busquen su Sus notas Respectivas De cada actividad Eso en semana Seis profe Sí señor Sí Pero todavía no está Habilitado Luis David Tranquilo Yo les aviso Yo lo habilito Apenas ustedes Vayan Les estoy dando Las indicaciones Para que Para que lo puedan Realizar Me Me confirman Por favor Que están visualizando Esta pantalla El Excel Sí señor Bien Entonces aquí ustedes Encuentran Su nombre Esta nota Número 1 Corresponde Al Parcial O sea La nota del parcial Es la que diría aquí La actividad Número 2 Que es la línea De tiempo La actividad Número 3 Que es el cuadro Comparativo Y la actividad Número 4 Que es el cuadro Y el video De fundamentos técnicos Ahí está Como se dan cuenta Hay algunas personas Que las tengo Sin evaluar Y aquí sería La nota final Del corte Que quiere decir Que esta nota Que está en amarillo Es la nota Que yo les voy a subir A la plataforma Como nota final Del corte Recuerden Que no tenemos Las notas Del 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 parcial Pero Es muy sencillo Con esa tabla Que yo les puse En En Moodle Con esa tabla Que yo les puse Ahí usted Podrá ver Cuántas Les quedó bien Cuántas Le quedaron mal Y Podrá tener Cuál va a ser Su nota Profe Me escuchas Profe Es que no No me ha llegado La luz Aquí La luz Me escucha Es que estoy Con Tranquilo Se lo ha prestado Profe Tranquilo Yo ahorita Lo voy a llamar Déjeme Dejo a sus compañeros En el parcial Y yo lo llamo Directamente Lice Espere mi llamada Profe Escucha Qué pena Sí señor Yo lo estoy Escuchando Luis David Escríbele Ahí por interno Que no se preocupe Que ya yo Lo voy a llamar Yo ya lo había escrito Está preocupado Está preocupado Entonces dígale Que no Que tranquilo Que yo ya lo voy a llamar Los dejo a ustedes Revisando Señora Laura No nada Los dejo a ustedes Realizando su parcial Y ya me comunico Con él Listo Pudieron ver La pantalla Excel Cierto Tienen alguna duda Algo que no entiendan No profe Todo está Claro Bueno pero respecto Laura Luis David Los demás Sí profe Todo claro Sí profe Sol me falta cargarte tu nota Pero ya estoy en eso Estoy tratando de abrir el archivo Y ya reviso Para poder poner tu nota Listo Bueno entonces vamos a darle Paso Al parcial teórico En este momento Cada uno Ingresa desde su plataforma Moodle Y en este momento Yo les voy a habilitar Semana número 6 Por favor me confirman que ya pueden ver el parcial Está abajo de material complementario Y dice parcial teórico Corte 1 Entonces usted va a entrar a ese Donde le dice parcial teórico Y ahí le va a salir una opción ¿Qué les dice? Intente resolver 40 minutos Exacto Tienen un intento ¿Listo? Entonces por favor Ingresa Profe una pregunta ¿Qué semana? 6 Semana número 6 Que es la semana que estamos Usted va a ingresar Y le va a salir un cuestionario Le van a salir De selección múltiple Y hay como 2 o 3 preguntas De falso verdadero Bien Lea bien la pregunta Y responda Solamente cuando usted esté Totalmente seguro No se apresuren Tienen 40 minutos Tiempo de sobra Les va a salir 2 páginas Creo que en cada página Salen 6 preguntas Y al final de la segunda página Le sale enviar Enviar o entregar todo Algo así creo que le sale ¿Arrancamos ya profe? Sí, sí señor O sea Estoy desesperando Si alguno tiene algún inconveniente Que no pueda entrar O algo así El que ya pueda entrar Por favor Céntrese en su parcial Activen las cámaras Por favor Van a ver Van a ver que es un parcial Muy sencillo Vanesa ¿Pudiste entrar? Sol Sí, sí señor Ya ingresé Ok David Molina Ya profe Estoy ingresando William Sí profe Sí ya 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 pude Bueno Entonces yo voy a cerrar Mi micrófono Para no Molestarlos Cualquier duda Igual por chat Estoy atento Voy a llamar A su compañero Tec Gracias. 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 Trofe. ya termine. Trofe. ya termine. Pues, David, dijiste algo? Sí, Profe, ya termine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, sí, señor. Eso, para el caso de Laura, Luis David. Vanessa, Vanessa ya terminó, ¿cierto? Sí, señor, ya terminé. William y David Leonardo. Los compañeros que están presentando, si quieren silencien para que no les interrumpa, qué pena. ¿Qué les quiero decir? Ustedes se pueden retirar si tienen alguna otra actividad. Igual no voy a hacer la retroalimentación porque Ever Felipe no ha presentado el parcial. Una vez Ever Felipe lo presente, entonces yo les voy a enviar las notas por el grupo de WhatsApp. Menos mal lo que lo tenemos creado. Yo se las envío a Juan David y Juan David se las comparte. Yo les envío un pantallazo de mi Excel. Y ahí va a salir la nota del parcial, ¿bueno? Sí, señor. Recuerden que esa nota, o sea, yo voy a tratar de compartirla con ustedes lo antes posible. ¿Por qué? Porque yo tengo esta semana para subir las notas de, creo que es hasta el viernes, sábado, si no estoy mal. Para subirles las notas de primer corte. Entonces, como ya revisaron el Excel, que les socialicé con las notas de todas las actividades, pues ustedes saben que lo único que les quedaría por sumar sería la nota del parcial. Cuando yo les envíe la foto o el pantallazo del Excel, ya va a estar con las notas del parcial. O sea, va a estar el total. Y recuerden que en la columna que aparece amarilla, esa es la nota de su primer corte. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no tienen ninguna duda... Listo, profe. Se pueden retirar. El caso de David Molina y de William, si tienen que esperarme hasta que termine con sus compañeros para poder hablar con ustedes. Hasta luego, mi gente. Éxito, profe. Gracias. Bueno. Gracias. 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 ¿Profe, me escucha? Sí. Sí, señor. Sol me había dicho desde hace rato, pero pues estaba esperando que ya se equivocó, fue correo, entonces que pues ya se lo había vuelto a enviar al que sí era listo, como lo que tengo por decir. Ah, mi correo institucional, ¿sí? Sí, sí. Ah, ok, listo. Sí, aquí ya ahora sí veo que llegó un correo, un video. Listo, Sol, ya yo lo tengo, ¿bueno? Sí, listo, profe. Entonces, nada, estamos hablando más tardecito para lo de la nota, ¿listo? Gracias. Sí, Juan David, cuando yo ya las tenga listas, entonces yo directamente te llamo, te escribo, te envío un pantallazo y tú la compartes por el grupo para cualquier duda que exista, entonces me comunicas, ¿bueno? Sí, listo, profe, estamos hablando entonces, estoy atento. Bueno, Juan David. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Listo, Sol. ¿Terminaste? Ok, Sol. Lo mismo que le comenté a tus compañeros, pues no puedo hacer una retroalimentación directa porque el compañero, el compañero, el compañero, el compañero, el compañero, si hubiésemos estado todos, pues yo esperaba que terminaran todos y hacía una pequeña retroalimentación, pero tranquilos que la próxima clase pues la iniciamos con esa retroalimentación, ¿perfecto? Sí, profesoría,? Sí, profesoría, sí, profe, lo que pasa es que ya soy un poquito despistada... Y después envié la tarea, la envié antes, o sea, bien, el tiempo bien, pero resulta que envié algo que no, o sea, me equivoqué con los gestos técnicos y bueno, hubo una confusión ahí. Luego lo corregí y pues sin embargo te lo envié, pero pues te quería aclarar que envié dos cosas porque hubo una confusión y pues... Es lo que yo te dije, mira, yo me pongo aquí a revisar, lo voy a hacer aquí rápido. Me llegaron dos archivos Word, pero solo tienen como un link. Sí, señor, es que yo hice la tarea en una infografía. Ok, pero quiere decir que yo entro al link y puedo ver la tarea. Sí, señor. Listo, y ahora qué era lo que me decías entonces ahorita del contenido, qué pasa. Bueno, había ido tres links, es que me confundí, entonces dos de ellos son de algo que no debía hacer, pero sin embargo fue el limpio. Y la otra pues ya es la corrección de lo que sí, realmente sí es. Entonces, pues solo le quería... Bueno, pero espera para que me ayudes, es que yo tengo dos archivos tuyos. Dice, gestos, soldamarisbustos7713 con el código. Pero entonces, ¿cuál es el archivo que debo revisar? Ya lo... ya lo digo. Porque a mí lo que me llamó la atención fue que yo descargué los dos archivos, pero los dos archivos me muestran lo mismo. ¿Y qué gesto técnico te asigné? ¿Qué gesto técnico te tocó a ti? Conducción. Conducción, ok. Le voy a dar aquí finalizada la...